Estuvimos hablando del carnaval internacional, todo viene encaminado para que tengamos de vuelta lo que en algún momento tuvimos que es un carnaval internacional. Vamos a aprovechar la experiencia de ellos, vamos a aprovechar la experiencia nuestra y seguramente, nos habíamos propuesto esta semana, capaz que no nos dé esta semana, que dé para la semana que viene, estaremos presentando en sociedad un carnaval donde vamos a tener la comisión de carnaval de Rivera, vamos a tener la comisión de las escuelas de Zamba de Libramento y el respaldo de los dos gobiernos departamentales en un carnaval que posiblemente haya un componente dentro de la semana de carnaval y un componente fuera de época, fuera una semana después seguramente. Este es el segundo componente que nosotros estuvimos hablando. ¿Llegó un acuerdo económicamente con las escuelas? Porque se dice que están pidiendo mucho dinero para desfilar para los dos municipios. Sí, llegamos a un acuerdo preliminar, de acuerdo a los montos que manejamos allí, lo vemos como viable poder hacernos cargo de los costos que de alguna manera ya lo tenemos presupuestado para el otro modelo de carnaval que veníamos llevando adelante. O sea que hoy yo soy realmente muy optimista, mucho más optimista de lo que fui durante los cinco años anteriores de que vamos a poder alcanzar una alternativa efectivamente de carnaval internacional, donde bueno, vamos a estar contándole los detalles seguramente en pocos días. Este fue el segundo tema que hablamos. Hablamos de la posibilidad de generar un intercambio a nivel operativo. Libramento está avanzando en la instalación de una planta de asfalto. Nosotros somos grandes demandantes de asfalto para mantenimiento y para obra nueva. Entonces, definimos la oportunidad allí de poder nosotros aprovechar la instalación de una planta de ellos y a la vez nosotros darle el volumen que requiere una planta para que pueda operar con determinado nivel de eficiencia. Porque a veces una planta para una comunidad muy pequeña puede llegar a ser ineficiente si no tiene la posibilidad de producir determinados volúmenes. ¿Se compraría entonces asfalto, derivamento o algo así? No sé si lo podemos comprar o si tendríamos que hacer algo así como intercambio.